El curso es que el 30 de junio, que debió haber asumido el nuevo Tribunal Supremo Electoral, estas autoridades actuales lo que están haciendo prácticamente es ocupar ilegalmente el cargo de magistrados. Desde mi planteamiento, todo lo actuado por ese Tribunal Supremo Electoral es nulo, porque el ejemplo sencillo es como cualquiera de nosotros, ustedes, hoy nos dicen, miren, firmennos el acta y la resolución del Tribunal Supremo, no estamos autorizados legalmente, porque no hemos sido nombrados correctamente para ocupar el cargo. Ellos ya vencieron en su plazo, nadie se preocupó y aquí hay responsables, por supuesto, el primer responsable es el Congreso de la República. El Congreso debió haber convocado desde el 29, 28, 27 de febrero, integrar la Comisión de Postulación a Más Tandar el 29 de abril, entre el 29 de abril y el 29 de mayo, trabajar, elaborar la nómina de 40 candidatos, y entre el 29 de mayo y el 29 de junio, elegir a los nuevos que deberían haber tomado posesión. Entonces, el amparo, mañana cumplimos casi tres semanas, desde las primeras 48 horas, imagínense cómo se alargan los plazos, pero a mí me agrada que no esté caminando tan rápido, porque la Corte de Constitucionalidad tiene un gran problema. Si pretende validar lo actuado retroactivamente es ilegal. ¿Qué van a hacer? No sé qué van a hacer. O sea, jurídicamente es un gran problema, porque tarde o temprano esto va a tener que reventar. Quiero concluir nada más para dejar abierta la posibilidad latente de que, además de todo lo actuado es nulo, ellos ya validaron la primera vuelta, el 1 de julio, abrieron la convocatoria para el 11 de agosto, adjudicaron cargos, validaron resultados, o sea, han tomado una serie de decisiones que ya no son legales, son inválidas. Y creo que hay material suficiente para un bombardeo jurídico, que hay que diseñar una estrategia obviamente para hacerlo, pero ahorita estamos viendo que las noticias están ordenando la investigación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ese es el otro elemento importante que debemos tener presentes. Como ellos venció su plazo constitucional, el 29 de junio, ya no tienen derecho de antejuicio. Entonces, ¿cómo hacerlo valer? Pues hay que hacer un planteamiento bien establecido, por supuesto, porque estamos peleando contra los poderes que controlan el Estado a partir de la cuota de constitucionalidad y algunos tribunales, pero ellos ya no tienen tampoco inmunidad. De manera que hay una serie de opciones que deben...